En este mundo frío, vivido lo prohibido También ando lo mío, soy de feria, ando bien a tiro Porque ya no me quieren ver vivo, y cuido lo que es mío Ya saben los del cuatro como defiendo el mercado Ya van tres veces lo han intentado, y nunca lo han logrado Tumbarme el ganado, sigo firme y no me arranco Palazos ya encorrenteado, y los reyes caparlos No piensan que es un juego, ando recién el refuego Y con mi raza navegando, sacramento paseando La vega ruleteando en el casino por un rato Gasto pa' acá sin pensarlo, y sigo generando Por estos benjamines para seguir con este business Tengo casas en la esquina, esconden de la pina Y la tienen bien lista por si quieren de la chiva Ando pilas con mi clica, y sé que voy pa' arriba Saludos a la raza que se buló mientras andaba Yo a pata y sin nada Un día me traicionaron, y motas me robaron Pero logré casar a los pura madre que se pelaron Ya le he dicho a su gente, que no anden de corrientes Y una bala perdida vale más que tu propia vida Entre las noches ando atento, cuidando el terreno Con mi radio colgado y mi galleto bien forjado Y una dama mía liviana, y siempre me acompaña Mi amiga María Juana es la que me dio las ganancias Pero cambiando de tema, tengo muchos problemas Pero hacer la feria no es problema Tengo mis maneras de mantenerme en la quema Conozco las materias, cargo la nueva escuela Y los ves y me senté la tierra Mis ojos son explosivos, cargo puro brillo Me evito a un preferido, de botas me importa el motivo Brindo por mis amistades, y mis amigos reales Con esta me despido, sin nombre y sin apellido Para no ser tanto ruido Corridos, chingaderas de fanes